La Capilla de San Vito La Capilla de San Vito La Capilla de San Vito Hasta la fecha queda muy poco de la estructura conventual franciscana, mientras que la devoción del pueblo sigue viva y se manifiesta en particular el jueves después de la Pascua con celebraciones religiosas y actividades comunitarias. La Capilla de San Vito La Capilla de San Vito Sufrió cambios importantes durante el siglo XX, pero en su interior hay varios frescos de pared y un altar realizado en el siglo XVIII por el escultor Emanuele Órfano. La pequeña arquitectura religiosa de Esternatía se encuentra en el fascinante campo que rodea la ciudad, como un testimonio de la historia antigua de los pueblos de esta tierra. La Capilla de San Vito 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 La Capilla de San Vito